Gobernar es sumamente complicado porque tienes que poner un peso en la calle, un peso para los baches, un peso para los pozos de absorción, que sabemos que aquí se inunda porque pues llueve demasiado y estamos al nivel del mar y escarbas medio metro y sale agua. Entonces sabemos que es bastante complicado y esta noticia del domo la verdad es de que es una gran noticia porque sabemos que es un gran esfuerzo. Estamos hablando de varios millones de pesos que se van a invertir y que es un gran esfuerzo que se está haciendo, pero que es resultado de la buena administración de las finanzas públicas, que sabemos que con las economías, con los ahorros de una buena administración, se logran, como hoy en día lo anunció la presidenta municipal, obras como esta que se van a hacer aquí en el Cancún 4 y que son maravillosas noticias para todos los vecinos y familias de esta zona de Cancún. Les podemos invitar a que se acerquen, tenemos las redes sociales y los sitios oficiales del colegio de bachilleres, si ustedes aún no cuentan con algún espacio porque suele suceder que aún no cuentan con algún espacio en alguna escuela, no solo en colegio de bachilleres, yo me atrevo a decir y me atrevo a hablar por mis demás compañeros directores generales de otros subsistemas, que si ustedes jóvenes o mamás, papás, su hijo todavía no cuenta con un espacio, que se acerquen con nosotros, al final del día todos trabajamos en conjunto y en equipo y si a mí me llega una solicitud de otro subsistema, con mucho gusto lo canalizamos y lo apoyamos o si quieren igual sobre la Bonampac está la subsecretaría de la zona norte, de la Secretaría de Educación, entonces ahí también igual pueden pedir información y ellos ya nos pasan a nosotros las solicitudes para ir asignando los espacios. ¡Gracias!